Este gancho de Zerbat, ya es lo Imarre, que es cuin bolea, ya es lo albichugere, hace pillota que era mandito usted, goza tu gabea. Un millón antero. Rojo, Rojo, Rojo Yungo Nao, esa está la salida desita Andai de dar. Ah, se usculpe que ahora nos caiga. a a a a la hora hay más regalos yo mandé porque tiene debuté está más partida que me irá su lego o supongo que está Bueno, 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 gero, ba, nire laguna undi bateje Jehut, hiena partida, asteen lagundi Telako, e bai Haizo, ahorita, arbeti, esker gantsoa, esker gantsoa Aitole, lorik, esker gantsoa nadu Baina, boleaz ere, azen mine giten Gustu guna, azken adjunta Bai, es, bastante Onbo na bilu bai, boleaz, eta baigantsoa Azkeneko partidu eta igual Larraie hau sadoz bolea ekin Gustura na biletatxizpiagin Urtitu zerte, baina, baina, bueno Aurruko partidu eta Holastutua, azkeneko partidu El año 20, el partido técnicamente tiene la berla del partido, contra las dos, con la lucha de los jugadores, ¡Gracias! no hau ea 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 ahora es típica y eres un teneo campones andela iru hito zaito baina de barrucaldetita gusti matezin a la suena el peragatera urbiz de sangre ombial animar en airea y en tarta La Higurri Barria Garzula Ole Azondi Azona Ikerra gozaba Arrotu dabe Ondi mozua Ero mana Imarrek Jose Gauriel gaizto zikoa Menea Imarrek la un video Azera Ikerra Jose Atsu en Estero Atsu en Estero Aireez joan motzenik pilota Suzko galanta dukudu Etsarren darrak Uai Imar zehatzel Uro dasko sartzen Ero eta zarrasko gentzen Agin gaito zain partidu Ogorraiten ari zailo Masko diota Ezkerrez jarri da zaga Oleta Giron fundido Imarrenen zoa Eherra du Jose Bai eman ere Ez dasko arrotu y que reenganchó a biurritu gabea golea si quer y y y lloradero o sea lo que había la cumbre cancho a y la verdad a Iker gozando gabea, Socor Aymarren, Gordogaukera, Atzera, Iker Aymarren, Molehaz, Eraman. Añera, esto es el rizagio, ahora más raro. Salvo a Julio Tariega. Zabaleta. Salvo a Ikerre, Gordogaukera, Ederra, Iaxo, Aymarren. ¡Txapara Iwantzaio! ¡Dena inda zeukan! ¡Oxakea! Golea, Zerunzun Ikerre. Ganchoa, Iurritu gabea. José. ¡Gordogaukera! Iri Berria, eh? ¡Gordogaukera, Daimarn. Iriichi de Taormabikoa. ¡Giaso! Bien partera ahora, Daimarn, Daimarn. ¡Bera, Gormabikoa, Arba, Zabaleta! ¡Gordogaukera! Yashuagichu Atzera Ikerre Aura Erobenau Jaboneta Milota gana Ikerra gana Ikerra Golotiboleaz Eda Maragichu Atzera Ikerre Ongiata Undera Pilota salehagun skurada Udeventa Bien tartera Ongiata Ander Ongiata Ander Mantoneca Garriá Ongiata Ander Ongiata Ander Ongiata Ander Ongiata Ander Ander Ongiata 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 Ander ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!